Mejor me relajo y dejo que fluya Y cuando mi boca toque la tuya Ya veremos lo que pasaría No me preguntes tanto Ni dónde, ni cómo, ni pero, ni cuándo Todo chile imparcera Que la vida es corta y la noche es larga Vamos a bailar hasta que el sol salga Si me enamoro es mi problema Todo chile imparcera Si tú quieres puedes besar a cualquiera Pero aquí estaré para cuando quiera Estar una hora o la noche entera Todo chile imparcera Vamos a relajarnos y a disfrutarnos Todo chile imparcera Vamos a relajarnos Yo soy Farina Ese plan tuyo me convence Ya estamos aquí entonces que comience La velada, tú bien relajado Yo bien relajada Y nada, nada más Cero, cero compromisos Cero, cero Tú no me ¡Gracias!